¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Pokerman y el día de hoy aquí en Telegit les traigo a dos artistazos y un gran aplauso a Leonel García y Pérez George. ¿Cómo están? Gracias, Pokerman. Muchas gracias. Tenemos el nuevo sencillo de Pérez George y con una colaboración muy buena aquí con Leonel García que se llama Destino. Cuéntenme más de esta canción. Pues esta canción se llama Destino. Es el primer sencillo de lo que va a ser Multitasking, que es el disco que vamos a ir publicando poco a poco. Es una colaboración de ensueño para mí porque trabajar con un maestro y con un amigo como es Leonel es invaluable. Es para mí una cosa increíble. Telegit, cuéntame, ¿cómo fue hacer esta colaboración para ti? No, súper, súper chido. La verdad que cuando escuché la rola de Pérez me gustó mucho porque me puso en un mood muy cool. Lo que quería darle como a la rola es este pequeño momento de, digamos, alguien viéndolo desde otro punto de vista, lo que está diciendo Pérez. Cuéntame qué es experimentar para ti con sonidos y si lo que se viene en Multitasking va a ser así. Esta canción en particular creo que fue como una mezcla entre hip-hop, R&B y un guiño ahí en el estribillo, en el coro a Prince. El hecho de que él haya dicho, yo creo que esto podría tener un rap, tener un verso así rap, para mí fue como guau, o sea, me explotó la cabeza y le dije, claro, de una, hagámoslo. Y gracias, Pérez, para esta rola, vayan a escucharla, está bien padre. Y todo el disco está bien padre porque este tipo, este tipo es muy talentoso. Muchísimas gracias, gracias. Qué privilegio estar aquí con usted.